No se puede deberitar lo que ha hecho Raúl Jiménez hasta el momento, tanto en el Fulham como con la selección mexicana. El delantero nacido en Tepeje del Río parece estar de regreso. Sí, de regreso. No ha sido fácil para él los últimos años. Pero tampoco se puede tener una memoria corta y señalar que lo último que recordamos de Raúl Jiménez así impresionante fue el gol de chilena que le hizo a Panamá para asegurar el boleto a la repesca rumbo al Mundial de Brasil 2014. De ese tiempo a la fecha han pasado 11 años, pero también han sucedido miles de cosas en torno a Raúl Jiménez. Una situación de las más graves fue aquella lesión en la cabeza que estuvo a punto de sacarlo del fútbol de manera definitiva. No ha sido fácil recuperar la confianza, la credibilidad en sí mismo, perder el temor, perder la duda y perder el miedo a volverse a lesionar. Lo que vimos de Raúl Jiménez el pasado martes en la cancha de las Chivas ante Estados Unidos da esperanzas. Sí, esperanzas de tener a ese goleador del cual siempre se han esperado cosas, sí, más trascendentales, pero no hay que olvidar que del 2013 a la fecha no ha sido nada fácil para Raúl, sobre todo por ese golpe en la cabeza. 33 años, busca estar en una Copa del Mundo, busca quedarse en la lista definitiva de Javier Aguirre para el 2026, con la anotación que hizo ante el equipo de los Estados Unidos, se mete entre los cinco mejores goleadores en la historia del tricolor. ¿Está de regreso? Sí, hay que esperar a que ese nivel vaya subiendo, a que vaya consolidando esa confianza, pero no podemos demeritar que solamente vive de ese gol de chilena que le hizo a Panamá para meter al tricolor a la repesca rumbo a Brasil 2014. No ha sido fácil el camino para Raúl Jiménez en los últimos 11 años. Y hoy, hoy está de regreso, sí, hoy es una luz de esperanza, en el tema de los goleadores para el esquema que pretende Javier Aguirre. Así que no podemos demeritar lo que hizo el pasado martes ante la selección de Estados Unidos. Un gran gol de Ciro Libre, puso asistencia, y lo mismo está haciendo con el Fulham en la Liga Premier. Hay que tener paciencia, hay que tenerle la confianza, esa que él parece ya haber recuperado, luego de los temores, la duda, el miedo que tenía a dar ese paso, porque no era fácil después de la lesión en la cabeza. Así que Raúl Jiménez, parece estar de regreso, hay que tenerle un poquito de paciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!